Este premio lo entrega la CBM junto con el patrocinio del Instituto de Biomedicina de la Universidad de Barcelona, el IBU, y este premio se convoca en reconocimiento a la relevante valor de los jóvenes investigadores socios de la CBM en el área de la bioquímica y la biología molecular. El IBU patrocina este premio dotado con 2.500 euros y, por supuesto, la posibilidad de presentar el trabajo en este Congreso Nacional. Este año, el premio Jóven Investigador le ha sido concedido a Laura Herrero Rodríguez, investigadora del Instituto de Biomedicina de la Universidad de Barcelona y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición. Laura es experta en el metabolismo de lípidos y la diabetes inducida por obesidad, habiéndose formado en los centros más prestigiosos del campo, en Canadá, Suiza y Estados Unidos, incluyendo la Universidad de Harvard. Desde que estableció su propio grupo de investigación, ha dirigido varias tesis doctorales, ha sido IP de proyectos tanto nacionales como internacionales y ha publicado más de 80 trabajos en el campo. La Junta Directiva de la SEPBM ha seleccionado a Laura como ganadora de este premio por su importante contribución al estudio del trasplante de tejido adiposo para combatir la obesidad y la diabetes. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.